Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. A cuatro días de marzo la tendencia en los contagios de COVID-19 es que representa ya un 76% menos de casos que el mes pasado en toda la entidad. Como cada semana, la Secretaría de Salud de Guanajuato dio el análisis sobre el comportamiento de la pandemia, que reporta 1.400 nuevos casos en lo que va del mes, mientras que al mismo periodo en febrero ya se habían confirmado 5.856 casos. La directora de Epidemiología, Fátima Belchor Márquez, señaló que esta tendencia a la baja permite que Guanajuato se mantenga otra semana en semáforo verde de reactivación económica. La tendencia se mantiene hacia abajo también en las hospitalizaciones, pues actualmente hay 83 pacientes en instituciones. Guanajuato ocupa el lugar número 18 en tasa de incidencia de casos activos, con el 3.5% del total nacional. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó sobre el fallecimiento de 36 personas más a causa de la COVID-19. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años. De acuerdo con la dependencia, la menor se encontraba hospitalizada, no se encontraba vacunada y tenía al menos otros dos padecimientos previo a contagiarse. Otro joven de 28 años, originario de San Diego de la Unión, perdió la vida. Él sí se encontraba vacunado en sus dos dosis, sin embargo tenía también un padecimiento previo. Con estos 37 pacientes fallecidos, la entidad alcanzó las 15.019 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria. Además, en las últimas horas, 459 personas más dieron positivo al virus, 258 de ellos originarios de León, 105 de Irapuato y 20 de Salamanca, siendo las ciudades donde más se confirmaron casos. De manera general, suman 277.060 casos acumulados, de los cuales 1.498 son casos activos. Luego de que la pandemia no permitiera diversas actividades, entre ellas las realizadas por adultos mayores en espacios como Plaza Expiatorio para Bailar Danzón, el director del Instituto Cultural de León, Mario Méndez, señaló que esta tradición podría regresar. El funcionario destacó que este baile también podría generarse en otras comunidades y espacios con ayuda de la banda y orquesta municipal, para que los adultos mayores vuelvan a tener este tipo de actividades. El director del ICL refirió que otro tipo de talleres y actividades para adultos mayores se podrían generar relacionadas con la literatura, contar historia, entre otros. Asimismo, aseguró que de manera reciente trabajaron en el Distrito 5 en la Delegación San Juan Bosco, acercando actividades culturales a niños y jóvenes, pero esto mismo se podría buscar con los adultos mayores. En este sentido, destacó que se trabajará con el sistema DIF para realizar actividades en los gerontológicos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.